Vámonos a otro de los apartes de esos discursos del presidente en los últimos días y yo diría que ha tenido varios episodios este año, por ejemplo, cuando propuso la constituyente, cuando estaban eligiendo fiscal general y ahora vuelve y Gustavo Petro está exacerbado, el presidente de Colombia. Mire, por ejemplo, este episodio cuando llama a las periodistas muñecas de la mafia, que lo hizo en Quibdó en medio de la posesión de la defensora del pueblo, mujer, curiosamente. Hipócritas, ven dictadores afuera, pero no ven su propia dictadura y su propia podedumbre adentro. Bueno, los jóvenes que protestan allá, pero malo, los jóvenes que protestan acá, las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar y a decir basta. Uy, ahí cómo lo ve, Rita. Pues ahí está muy empoderado, tiene rabia, tiene rabia y está muy empoderado, tiene mucha fuerza en su voz y mucha fuerza en su brazo, cosa que por ejemplo en el primer video no veíamos. El cuerpo nunca miente, jamás. Cuando los músculos se tensionan y van de la mano de una voz tensionada, es que la persona tiene mucha adrenalina y cortisol en su cuerpo. Y eso es así, punto. Siempre es así y eso es una ley universal. Y cuando se refiere a las mujeres, es decir, cuando es explícito y no está hablando de los hombres, sino de las mujeres, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo se expresa de las mujeres? Pues, ¿cómo le dirían? Pues, es confrontativo, supremamente confrontativo, lo dice su voz, lo dice el gesto de su brazo permanentemente, la gesticulación es muy, muy fuerte y es confrontativo, Jairo, muy confrontativo. ¿Como retando? Sí, señor. O sea, es muy confrontativo. Yo diría que está entrando un poquito en ir a Jairo, ve que ahí también tiene el mismo bailadito. Exacto. El bailadito es parte de su lenguaje corporal habitual, a menos que él esté cogido del atril con las dos manos. Cuando él se coge con las dos manos, él para un poco el bailadito. Pero cuando él no tiene la posibilidad de agarrarse, él casi siempre está con ese bailadito y hace parte de su comunicación. O sea, es lo normal en él. Acá que veo, es muy confrontativo, ya está entrando en un poquito de ira y quiere confrontar, claramente quiere confrontar. Y mire el escenario, mire el escenario. En el primer video, obviamente que es grabado. El paisaje. Se nota que es grabado, claro. Es el paisaje y es grabado. Sí, sí, sí. ¿Qué puede significar esto cuando está frente a mujeres, es la nueva defensora del pueblo, es una mujer, no sé si la mira ella porque ahí nos confundimos hacia dónde está mirando, pero hay mujeres. Y también podría analizar, Rita, la cara de la defensora, la cara de la señora. Está sorprendida. Es que el mensaje está mandando es cuidadito, ¿no? Cuidadito. Hay mujeres ahí les está advirtiendo, cuidadito. Entonces lo miran como impávidas, ¿no? Porque está siendo supremamente fuerte y confrontativo. O sea, está dando una señal de alerta fuerte.